Música Yamaha está apostando por la movilidad eléctrica, no solo presentando el Neos, sino también este E01, que está llamado a ser el X-Max del futuro. Música Se trata de un scooter de gran turismo de diseño muy aerodinámico, que se presentó como concept en el Salón Motor Show de Tokio, y que a final del año pasado se presentó en toma de contacto para la prensa japonesa, lo que parece indicar, junto a su presencia en el nivel de la moto, que va a ser comercializado en breve plazo. Música Emplea llantas de 13 pulgadas con seno de freno de disco NISIN y ABS. Su motor se fija al bastidor y transmite sus 8,1 kW de potencia en la rueda, que son los de caballos nominales, a través de una correa dentada, disponiendo el basculante trasero de un par de amortiguadores a cada lado por el exterior, en una posición muy adelantada. La iluminación está encomendada a dos pequeños e intensos focos LED situados en la parte superior del paso de rueda delantera, acompañados de una guía luminosa en forma de paréntesis en el escudo central, en cuyo centro se encuentra una tapa que da acceso a la toma de corriente para la carga de sus baterías, que no son extraibles y proporcionan una autonomía de 100 km. La instrumentación se reduce la información mínima e imprescindible, reunida en una pantalla de FN en negativo, los caracteres son en blanco, sobre el fondo azul que incluye el reloj, velocímetro, nivel de carga de batería, modo de funcionamiento seleccionado, eco, estándar o power y contra kilómetros total y parcial. Esa información mínima se compensará con conectividad con el móvil a través de la app Yamaha MyRide, llave inteligente por proximidad, control de tracción y hueco para casco integrado.